y que los corona como el mejor de la Superliga. Sí, la verdad, conseguimos el punto que nos hacía falta y... y bueno, seríamos campeones. ¿Fueron el equipo que mejor ha jugado, que más lindo ha jugado? Lejos. El que mejor jugó, el que más goles hizo, el que más ganó, el que menos perdido. Lejos. No sé que uno cuando... que está todos los domingos en la conferencia... Porque nosotros somos muy diferentes a los demás. Fuimos muy diferentes a los demás. Porque, a ver, se ha hablado demasiado, se ha hablado demasiado del juego de Boca, de que había equipos que jugaban mejor. Imagínate, si nosotros jugamos mal, vamos a jugar a los demás. Imagínate... ¿Qué haces, Turco? Felicitaciones. Qué lindo, ¿eh? Y te seguís en Brasil también, ¿eh? Sí, sabía, sabía. Fuimos los que más goles hicimos. Por un gol no somos los que menos goles en contra tenemos. Somos los que más puntos tenemos, los que más ganamos. Mucha diferencia hubo. Por un momento sentí que el Antibocas... Alonso no sea maleducado, que respete como nosotros respetamos a River. Que Alonso no sea maleducado. Es grande para ser maleducado.